bienvenido chica chica chico chica 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 chicas de youtube con un vídeo de trofeo platino y estamos con evil diari y muchísimas gracias a perr jaun por la key y bueno a dan de perr jaun por la key es precisamente a dan y bueno a perr jaun en concreto y el diario de que va esto pues tenemos por delante platino 81.8 vale hay que llegar hasta sobrevivir el día 5 básicamente sobrevivir el día 5 y conseguir 2000 monedas se recomienda que en los niveles o habrán mini misiones o pantallas en las que tendremos que pasar pues eso quizá un minutito o mucho un minuto y algo para hacer oleadas y si morimos no pasa nada porque empezamos desde ahí o sea que llegar al día 5 a la larga llegamos tranquilamente pero los 2000 igual convendría farmearlo antes de llegar al día 5 pues para luego tener que avanzar un poquito más e incluso si acabaras el juego y no tuviera los 2000 pues lo perderías entonces en el nivel del tren o en niveles similares donde veas que hay muchos enemigos puedes matar unos cuantos 30 20 30 conseguir porque el trofeo es aleatorio intentar conseguir dinero dejarte matar hasta farmear los 2000 o cerca de los 2000 siempre que estemos sobre el día 4 que veamos que ya nos queda poco para llegar al día 5 pues farmear esto vale luego llegar al día 5 sobrevivir a un encuentro oculto a un encuentro de estos cultitos tres días o tres veces que vas a morir que esto se completa usar el gil por primera vez un kit que esto también es aleatorio que todo suerte y limpiar una fase sin morir y matar al enemigo con una explosión que todo eso también pues era un poco aleatorio vale como jugar aquí lo tenemos presión al cuadro para disparar triángulo haces una especie de espada y te mueves pues con lo que no se puede poner en español pero ni falta que hace porque tampoco nos vamos a enterar de mucho en la historia y tal vale si en cuanto a mi diario ser feliz estás vivo no sé qué tres años a go y otro día veremos a ver qué pasa con la historia vale las balas tenemos balas ahí arriba esto empieza a ser un caos mira aquí tenemos lo de curarnos pero no para durar no supongo que tenemos que hacernos algo de daño ahí no se va mierda pues joder también mala suerte justo se bala se va la curación vale eso es la explosión tengo cuatro de hp justo se ha ido la el hp mira esto es el dinerico justo se ha ido el hp cuando hay más a vale sobrevivir sin morir no si sin morir vale sigamos me tengo que curar lo sé aquí hay que matar a 30 voy a ponerlo un pelín más flojito aquí más o menos porque hay mucha música si demasiada música pero bueno vamos a dejarlo así me gustaría curarme si fuera posible me gustaría curarme para eso necesito un paquete justo ya salió un paquete al inicio pero el rayo no sé si es que te mueve más rápido que pero ay el dinerico no tenía que haber cogido bueno f next tengo que curar todavía eh lo sé espero que la música esta no tenga copy dios quiera si no nos tocará es que no puedo hacer el títero continuo no puedo ni siquiera y tu progreso no será guardado o sea que espero que no que no dé problemas que no le puedo quitar la música puedo hacer un poquito más flojillo vamos a ir matando por ahí antes había salido un paquete nada más empezar y ahora que necesito un paquetillo ahora que necesito un paquete no me dan el paquete creo diario esto es por completar el primer día vale día 2 ahora que necesito una curación para curarme y no me voy a curar pues no puedo apuntar para arriba no creo que no los voladores son un poco coñazo eh los voladores son un poco coñazo no sueltan nada eh eh curación vale hombre por fin ya puedo ir un poco más desahogado como veis no tiene nada de de dificultad vamos matando así un poquitillo a ver si será el enemigo porque está la cosa floja ahora también es del encuentro aleatorio a ver si se da un encuentro raro de esos vamos matando esto un poquito vale un hp ahí por si acaso me hace falta pam 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 vamos que tengo que matar 35 se resisten ahora a salir eh son timidilla los enemigos ahora anderman salió en oleada y ahora ni uno eh uno más y ya estaría ese ay justo el último da dinero tío y no lo puedo recoger es que desde luego estoy gafado eh una explosión vamos a recoger esto es invulnerable con esto puesto no me supongo que esto es ser invulnerable si te pone como como en plan si algo medio invulnerable y que te puedes poner a hacer un poco el gamba así de hiper velocidad vale a ver si van viniendo con más celeridad generico generico rico lo quiero vale vale bien buena buena no cuidado que tengo 4 de hp vamos a coger esto y vamos a empezar a reventar me quedan me quedan 3 vale next día 3 supongo que se hace daño si me voy a intentar mover lo mínimo posible no me voy a ir muy para allá eh what como me he dañado yo no lo se esto si lo quiero ya está y si todavía tenemos que morir 3 veces pero bueno eso lo podemos hacer más adelante eso no chispea no cuidado con este vale vamos a coger esto hay que matar 50 este puede ser un buen nivel para farmear pasta eh como 1100 y pico pero posiblemente me quede aquí farmeando dinerico eh que son 50 50 son muchísimo es verdad que no están soltando ni un duro a ver si en la siguiente me me dan dinero nos vamos si no nos quedamos es que no han soltado nada eh no han soltado ni una de pasta eso tampoco puede ser no voy a estar tampoco aquí si no sueltan dinero me he quedado una por si sueltan algo au es que no veo nada eh osea cero de dinero eh ni un duro tío ni uno suelta pasta eh pues nada le dan por saco nos vamos me ha habido dinero me piro me he muerto para nada realmente pero bueno es lo que hay ah vale ah coño que esto es un jefe o algo ah este se le ve en encuentro ese encuentro oculto bueno menos mas que menos mas que se ha reseteado porque digo yo que es eso vale vale vamos a esperar un poquito aquí bueno uno de hp pongo que avanzaré un poquillo más porque por aquí no veo nada eh pasta bueno pasta no es la bomba creo dinerico esta la cosa pobre eh dinero esta la cosa ah jodeis es que tío cuando sacan el dinero es justo el último que se va ya es como en serio me tenias que saltar el dinero el último que se va es que no tiene sentido tío si lo negro definitivamente es una bomba pero bueno bueno salvo esto que esto sea dinero estos son 50 creo que coño me esta dando no se que me esta matando pero ok ah no bueno da igual estacion abandonada día 3 vale no me quiero ir del nivel 4 sin al menos sin 1500 eh que me tenga que quedar aquí a a a farmear un poquico de pasta pero me voy a dejar matar yo creo voy a intentar sacar algo de dinero aquí es invulnerable vale ahhh justo dan oh y creo que me ha matado a alguien de manera es igual vamos otra vez con un encuentro destro random ala sigamos vale vale eso es pasta no esta es una explosión es verdad es una oscura suelta en los dineros hombre suelta en la pasta suelta suelta money in the bank vale voy a tener que dejar morir porque si no vale ya lo de morir tres veces pero es que lo necesito osea necesito money necesito money es que no suelta en nada son unos ratas son unos ratillas no hay nada eh pero nada eh bueno voy a intentarlo otra vez en el mismo nivel lo vamos a probar otra vez si no avanzaré si no me quieren dar dinero pues nada si no me quieren dar money in the bank pues nada me toca bomba bueno no hay pasta eh parece que vaya a haber pasta oh dinerico bueno dinerico rico 1400 venga vamos a dejarnos matar un poquillo más venga vamos a seguir farmeando pastuki por lo menos hasta los 1500 me gustaría tío bueno sería lo bueno pero como esto es aleatorio cuando le salga de de la nariz vale vamos a ver esto me voy a dejar matar otra vez ¿no? no se vea mira aguantame aguantame que hago bien una vez más si en la siguiente no sale pasta seguimos avanzando ya damos 1500 solo tenemos que provocar 500 más eso es pasta eso es pasta aunque sean 50 todo vale todo vale eso es una bomba pero también viene bien para limpiar otra bombica que viene bien también vale vamos a avanzar que hay un vale vamos a avanzar un poquito avance 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 toda son 50 enemigo lo que hay aquí aquí podríamos farmear eh tiene buena pinta este nivel para si tiene buena pinta si vamos a dejarnos matar que tiene buena pinta esto este nivel puede ser el mejor eh para farming basta porque tiene 50 6 metros nivel 4 ya y viene viene con muy buena pinta otra explosión patuki y nos dejamos matar matamos alguno así por si soltarán me he cogido un invencible vale buena nada ya lo que queda yo creo que lo voy a farmear aquí eh queda super poquito queda encontrar 2 de la vamos a limpiar así rápidamente siendo invencible aquí te quería ver venga me voy a dejar matar ahora que ya tenemos 39 no quiero liarla vale venga vamos 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 bien bien me queda una me queda una aunque salga una bien vamos ya tenemos los 2000 vamos aquí sale mucho enemigo desde luego el mejor nivel del nivel 4 eh es un nivel muy bueno que no estoy teniendo suerte ahora de que me caiga ah me falta son 50 me quedan solo 50 en la siguiente en esta sale son 2000 de pasta me quedan solo 50 lo tenemos ya aquí lo tenemos pues ya estaría ya a reventar todo lo que haya ahora ya a acabar 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 esto ya vamos cogiendo la invencibilidad y vamos reventando vale perfecto vale antes de proseguir vamos a echar un vistazo y con estos 20 minutos ver más o menos como vamos y lo que nos queda que si no recuerdo mal nos queda solamente sobre ir al día 4 y al día 5 se finir y lo demás está todo hecho es decir que en 20 minutos más o menos puedes tener encarrilado ya lo que es el platino porque lo único que queda es avanzar y vamos a avanzar en plan hiper velocidad así que vale vale vamos a coger la bomba vale vamos a coger la bomba otra bomba un invencible y fuera listo esto es lo que vamos a hacer ahora tiramillas tiramillas aquí hay 60 también eh es una gran cantidad lo que pasa es que es la velocidad la que salgan también influye mucho de que sea una buena zona para farmear o no es verdad que son 60 pero influye que también vengan rápido como venían antes al venir más rápido pues puedes farmear mejor la pasta vale vamos aprovechando las invencibilidades que nos va dejando el juego se va fallando till it... till it it... till it... till it mandamos ahí mandamos aquí tum 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 Listo ¿Veis? Aquí por ejemplo Hay mucho enemigo también Pero la tasa de apareciendo enemigos es un poco más lenta Entonces yo creo Que lo suyo para la pasta Que es verdad que si no quieres hacértelo 2000 Porque aquí te vas a... nos van a acabar dando cosas Al final nos van a acabar dando dinerillo Y vamos a acabar con unos 2500 o así Yo creo que con unos 1500 o así vais bien 1500 o 1600 Por si luego tenéis muy mala tasa de aparición Si no queréis estar los 2000 atrás Pues es un buen número Para luego ya farmear tranquilamente adelante Es con lo que te vayan dando Vamos con el quinto día Vamos al quinto día Vale, supongo que hay que esperar un tiempo Sí Vale, vale, vale Yo quiero hacerme esto Estaba pensando, digo, ¿por qué hemos muerto? Se me queda un poco Porque no sé realmente Cómo hemos muerto, estaba pensando Digo, ¿dónde vamos? Estaba mirando otra posibilidad Pero A ver Uff Los putas son los que vienen de arriba Tengo que esperar 8 segundos Eso, hasta ahí estamos Uff, cuidado Esta parte es peligrosilla 5 Vale, 4 Segundito Dispara fuerte La madre que te parió Vale, aquí ya no hay tiempo 2 1 Ábrete, ¿no? Vale No hace falta que se abra Es automática Vale Es que ya te digo Me he quedado autopillado Digo, no puede ser ¿Y aquí qué? Tengo que tocar algo Bueno, pues sí Un día también Un día también, ¿no? Venga, a ver Ah Uff 5 de vida, ¿eh? Esta fase No recomiendo llegar a la 5 Dependiendo de puntos, ¿eh? No recomiendo para nada Llegar a la 5 Dependiendo de puntos Porque Es un dolor Esta fase Un poquito de dolor Un poquito de dolor Es, ¿eh? A ver Eh Da pasta Pero 4 4, 1 Para adentro Vale, a ver Sigamos No sé cuántas páginas son Pero Pam, pam, pam Uff ¿Eso qué es? Vale Tengo que tocar el botón ¡Ah! ¿Qué me sigue? Toca el botón ¡Coño! ¡Ah! Vamos a ver Esto fase es lo más Fastidiosa Porque tenés que estar subiendo Y bajando Uff No me han dado ni mirado Los chaval Madre mía Qué tensión En lo que esquivas En los 5 segundos Au Bueno, te dan pasta, ¿eh? No sé Al final acabo con Lo que digo, ¿eh? Tengo 240 de más Lo que no te dan Es lo de resucitar, ¿eh? Pero Pero sí No hace falta Farmear los 2000 atrás Con que farmea Hasta 1500 Tiene más o menos De sobra, ¿eh? Tenemos ya 2550 Más o menos Una cantidad Así Semi-razonable Tenemos ahí De HP ¿Dónde coño Está la Interruptor, tío? Ah, que queda De matar a 30 Ole yo Lo he visto tarde Vale Vamos asesinando ¡Ah! ¡Cuánta gente! ¡Guau! ¡Qué pila de voladores! ¡Qué asco! ¡Mata todo lo que puedas Por ahí, resto ¡Hala! ¡Uf! Lo he visto lento ¡Uh! Underworld Pues ya estaría, ¿no? Sí Media horita Al final, ¿eh? Platina 28 minutos Media horilla Platinum Survivor Está bien 28 30 minutos Más o menos Sí, Platinum Media horilla Igual un poquillo menos Si lo hacéis Algo Mejor que Echar para atrás En el O sea, no estar Tanto tiempo en En el nivel De la estación Sino Con tanto Pues yo que sé Unos 1800 O así Por si tuvieras Muy mala suerte Pero yo creo Unos 500 hasta el final Podéis recibir incluso ¿No? Pero bueno 84.4 El porcentaje de Platinum Es como mucho De media hora A lo sumo Platinum de media hora Como mucho Incluso 25 Minutos O 20 Si tienes mucha suerte Con el dinero Vas más rápido ¿No? Súper, súper fácil No hay que tener nada en cuenta Porque casi siempre Vas a limpiar Cualquier stage Sin morir Casi siempre Vas a matar A un enemigo Con la explosión Cogiendo eso rojo Casi siempre Te vas a curar Cuando veas eso Vas a morir Y el encuentro De aleatorio Tienes de sobra El especial Hasta que llegas A los días 5 Y sobre todo La pasta Las farmeras Y ya está ¿No? Platinum 1014 Para nosotros Y como siempre Bueno Nos vemos en un próximo video Directo Lo que se lo pasáis muy bien Continuamos con todo Tenemos por delante Que nos ponemos Hasta bonitito Chao Adiós Nos vemos Continuamos con más Chao Adiós